Estoy peor, me conforma el aire Si el poder de mis ojos que me da, que me da por llorar Las noches frías de estos tristes días, caberé yo como aire Se te voy a aceptar que mis ojos te llaman, volverte a mirar Quiero pensar que no estás sintiendo lo mismo Que nos damos a salvar, dejaré al abismo Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo Y el castillo, por Dios, que me muero por volverte a ver Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo Y yo, por Dios, que me muero por volverte a ver Quiero pensar que no estoy sintiendo lo mismo Que nos damos a salvar, dejaré al abismo Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo Y él sabe todo, pero a mí me parece que tengo un castillo